El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, hizo su primera visita oficiana al Vaticano la mañana del lunes. Se reunió con el Papa Francisco en el Palacio Apostólico. El encuentro a puerta cerrada duró unos 20 minutos. En él hablaron de las relaciones entre el Vaticano y Paraguay, y en cómo acabar con la pobreza y la corrupción en el país sudamericano. Después de la reunión, el presidente Cartes presentó a su séquito. Le acompañaban su hermana y sus dos hijas. El Papa les reconoció de su viaje a Brasil por la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013. Cartes regaló a Francisco una escultura de madera de Nuestra Señora de Caacupé, patrona de Paraguay, y también un libro sobre las antiguas misiones jesuitas en el país. El Papa Francisco se alegró al verlo. El tercer regalo fue una recopilación de cartas del santo paraguayo San Roque González. El Papa, por su parte, le regaló un medallón de su pontificado y una copia del documento de Aparecida. También dio a su familia rosarios. Mientras le saludaban, las hijas del presidente le entregaron mate. El presidente Cartes gobierna desde agosto. Es uno de los últimos jefes de Estado latinoamericanos en llegar al poder.